La Selección Cesar de Tecondo se prepara arduamente para lo que será el primer G1 Ranking Open Internacional de Tecondo a realizarse en Valledupar. Tecondogas de 5 países se engalanarán. Ese es el certamen en el que el Cesar es el protagonista. Alrededor de 800 tecondogas de 5 países y de todos los departamentos de Colombia se congregarán en Valledupar para desarrollar el primer G1 Ranking Open Internacional de Tecondo que por primera vez se realiza en el departamento. La Selección Cesar de esta disciplina se preparó para sobre salir en este certamen. El entrenamiento ha sido duro. Últimamente hemos trabajado bastante intensidad y el trabajo en petos electrónicos que es importante en la marcación del punto que es lo que realmente define el ganador, el que marque más puntos al peto. Sin olvidar la parte táctica que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy donde hemos hecho combates fuertes y en esta última etapa del entrenamiento esta semana que nos queda pues estamos dedicando simplemente a la marcación del punto en el peto electrónico. Este evento internacional sobresale por su importancia pues hace parte de la sumatoria de puntos para integrar a la Selección Nacional para el 2018. De esa manera se iniciará el nuevo proceso de preparación para los Juegos que inician el próximo año como lo son los sudamericanos, los centroamericanos, los panamericanos y por último los Juegos Olímpicos a realizarse en el 2020. Nosotros tenemos cuatro deportistas que son los pilares de la selección mayores y que tenemos puestas nuestras esperanzas. El caso de Álvaro Gómez que por poco se metió a medallista mundial en Corea, el caso de Óscar Muñoz que ya sabemos la tradición que tiene Óscar, medallista olímpico, ha ganado muchos eventos nacionales e internacionales. Tenemos a Rafael Daza que es segundo en el ranking nacional que también es uno de los brillantes que tenemos y Erika Pedroso son cuatro deportistas que es una niña que ya lleva muchos años en esto y tiene una vasta experiencia en lo que es la competencia. Nuestros compañeros hemos estado entrenando arduamente para esto que se viene, este gran evento. Esto no ha sido desde ahorita, desde ayer, esto ha sido una preparación constante durante todo el año, evento tras evento y bueno, seguimos en cara a este próximo evento que viene. El torneo internacional se realizará del 12 al 16 de octubre en las instalaciones del Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla y el acceso a todas las fases de las competencias será totalmente gratuito. ¡Gracias por ver el video!